El sargo es el rey del roquero. Es el espálido más luchador y su pesca es de lo más divertido. Hoy vamos a pescar en un roquero con poco calado. Es una zona muy fréquentada por estos peces y nos iremos adaptando según lo que veamos. Bueno, bajo mi experiencia y opinión, pienso que el mejor señuelo duro para la pesca del sargo es el dúo Ryuky 50S, en especial este color que la verdad a mí me ha funcionado en muchos escenarios y me ha dado muy buenos peces, aunque también tenemos libreras más realistas que podéis adaptar perfectamente a vuestros escenarios. En cuanto a señuelos blandos, yo utilizo el Pipping de Tetraworks que imita un pequeño invertebrado y lo suelo utilizar en zonas de cortado y de corriente regular. Yo lo suelo acompañar con cabezas de decoy, tanto de darting como redondas, según el movimiento y la profundidad a la que quiera llegar. Para la pesca de esta especie utilizaremos cañas de rock fishing de 10 a 12 gramos máximo. En este caso, la gama Lunachia, de Tenryu. Actualmente yo llevo un P06 de IGK, en concreto el X-Bright, que me va muy bien y me otorga sensaciones y sensibilidad únicas para la pesca de esta especie. En cuanto al flow carbono o el diámetro de bajo, yo la verdad que siempre he utilizado 0,30 porque vamos a pescar zonas de roca, pero sí que es verdad que un intermedio, como un 0,25, de la marca Toray, me está funcionando muy bien. Aunque también recomiendo para zonas nuevas o aguas muy limpias el 0,21. Bueno, pues tras esta breve introducción, vamos a llevarla a la práctica. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, zonas como esta, como la que podéis ver, pequeñas islas o pasillos de roca son perfectas para el sargo. Eso ya depende de la pesca que queráis hacer. O utilizáis pequeños pinos que podéis dejar hundir ya toquecitos o dientes de sierra o los mencionados señuelos que ha mencionado Canigoni. ¡Gracias! Bueno chicos, para seguir disfrutando es importante soltarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una de las zonas idóneas es este cambio brusto de profundidad, donde en las zonas más profundas podemos mover el venido más por el fondo y más lento, y en cambio, al punto contrario, en zonas de menos profundidad, tenemos que irnos más rápido y más enérgico. ¡Es una gran cantidad de buracías que cruzanan estas escaleras rotas y dibujan estas escaleras a relacionadas切zas con la mezclazación o elapsón 15. ¡¿S אחís–gracias?, ¿no? ¿Ya ganó la migración? ¡Las saladas han fijado, asm 나는 igualmente nube, y en cosasventるas no querían. Gracias por ver el video.